Recordando tu querer Mala mujer no tiene corazón Matala, 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 no tiene corazón Mala mujer Matala, 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 matala No tiene corazón Mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena La cosa que me decías sabiendo que me engañabas La cosa que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer Mala mujer Mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Mala mujer Mala mujer Mala mujer Con falsa mujer Matala, 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 matala No tiene corazón Diablo mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala, matala, matala, matala Matala, matala Mala mujer Mala mujer Matala, 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 ya es mujer Sí, la iglesia Sí, se cansaron